H argumento que uno no lo sabe No me da un buen video ¿Vale? No me da un buen video Ya está, se muere Para recordar el sentimiento ¡Esto es el sol, no! ¡Esto es el sol! No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ay me salí ¿Me está mal ten? Vamos a ver Vámonos No es cuando ya Vamos a salir, vamos a salir, ahora si vas a querer flincharte Ah bueno Vamos a ir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.